¿No? Entonces... ¿Quiere que lo vea? ¿Cómo? Felipe, perdón. Veo una pregunta. ¿Linda lo bloqueó de WhatsApp? No. No sé, pregúntele a ella. ¿Lo bloqueó? Y guardará. Si no lo bloquearon alguna vez, no hubo amor, dicen por ahí. A usted, Felipe, lo han bloqueado. A mí justo me tienen bloqueado. ¿Quién? A mí siempre. Linda. Entonces, si hubo amor, Linda, por eso lo bloqueó. ¿Qué me va a lo acaba de decir? Porque no lo tengo bloqueado. Por algo me escribió, ¿no? ¡Ah, me desbloqueó! ¿Me desbloqueó? Le escribí, le escribí solamente para decirle... Sí, ya les voy a decir la verdad. ¡Agrégame! ¡Agrégame! Voy a orar, ¿ok? Lo que pasa es que yo lo dejé de seguir en Instagram. Y él agarra y me escribe hoy... ¡Agrégame a Instagram! Entonces no está bloqueado. ¿Por qué lo dejó de seguir en Instagram? ¡Agrégame! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pelea? ¿Por qué? ¿Por qué me dejó de seguir? A ver, silencio. Por favor. Todas las tonterías que publican. ¿Qué? Como... Yo engañé. O cosas así. Que no vienen al caso, ¿no? Así que no me hagas hablar. ¿Estás celosa? No me hagas hablar. ¿What? ¿Hay un olor a celo? Ay, ya quisiera. ¿Hay un olor a celo? ¿Hay un olor a interés? Yo puedo creerlo en mi vida. ¿Y yo también? ¿Usted ya rehizo su vida? Ya. Basta, ¿no? ¿Estás celosa? Ay, de usted. ¿Celo? 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 Entonces, ¿por qué no me ve las cosas que yo publico con mis amigas? Yo solo estoy siendo sincera. Usted me dice que yo lo tenía bloqueado. Es mentira. Simplemente eliminé su número, que es diferente. Y usted me habla para que yo lo vuelva a agregar ahí. Y así sucesivamente. Pero no, no, no. Pero eso, eso, aquí, en cualquier lado, eso se llaman celos. No, porque me gusta tener personas agregadas que me gusten lo que publica. Lo que usted publica me aburre. Pero entonces, ¿por qué? Pero explíqueme. ¿Cómo que le aburre que yo esté ahí compartiendo? Sus historias me aburren. Esto no va a terminar nunca. Me gusta cuando te pone así. Vení, veníte acá. Veníte acá. A usted le gustan todas. Veníte, veníte, veníte. ¿Qué le puedo decir? Esto no va a acabar nunca. Así que mejor vamos a una pausa y ya retornamos con más de Calle 7. que me dijo que te diga que no se te va. ¿Qué pasa? ¿Aló? Sí, hola, un gusto. Hola, ¿cómo están, Felipe? Hola, sí. ¿Será que puedes traer alguna tijerita para cortar la tensión que hay aquí a mi lado, por favor? Ay, ay, ay. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué tensión? ¿Qué? ¿Qué pasó? Amiga, desde que nos fuimos a la pausa, no paran de discutir. Se enojó Linda. No entiendo por qué ruega Felipe. Sí, no. Mira. Mira. Se me quebró la uña. Parece una pelea matrimonial. Sí. Esa es la manita, le disto. No, no, que es que hagas esto, que tengas, tiene celo y listo, y se acaba el tema. Sí, sí, yo. Mira, 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 un capítulo de Me Enamoro de Ti. Yo voy a ir, ¿y el foto de Anabel? Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amiga. Amiga. ¿Qué pensás vos? No voy a decir más, no voy a decir más, no voy a decir más. Sí, yo digo lo que pienso. Dígamelo, amigo. Dígamelo, amigo. Sí, yo digo lo que pienso. Dígamelo. Dígamelo, dígamelo, dígamelo. ¿Qué piensas, Anabel? ¿Qué piensas? Dígamelo. Lo que yo pienso es que, linda, tiene un hermoso cabello porque utiliza cera. Ah, bueno.